Más noticias para usted, muchas de las unidades del transporte colectivo ya cuentan con placas nuevas, pero sus motores expulsan contaminación al ambiente. Solo mire usted. Para obtener las placas nuevas, un automotor debe tener en buen estado el sistema eléctrico y sus parabrisas, pero no importa la elisión de gases. Aunque esto se realiza al momento de cambiar las placas, el resultado no es vinculante. De lo contrario, estos autobuses no las tendrían. Hay algo otro que están descuidados y dejan mucho que desear. ¿Y en este caso? En este caso yo me considero que no andamos infringiendo, pues. Yo le digo que ando normal porque yo tengo, se puede decir, nueve años de cargarlo. Tampoco es requisito cómo se encuentra mecánicamente ni cómo esté la carrocería. Estas imágenes hablan por sí solas. No, no debería ser así. ¡Buen músico! ¡Buen músico! ¡Buen músico! ¡Bastilla, palmareo! ¡Televisor de colores! ¡Va saliendo la nena! Que investigue el ministro cómo fue que vieron estas placas, ya que mi medio ambiente ha revisado con la contaminación del humo que está tirando, porque si usted ve, usted puede pasar a la par de un bus, lo que hace es bañarlo de humo. En este recorrido, realizado por el Centro Histórico de San Salvador y la Terminal de Oriente, fueron visibles también autos nacionales con placas nuevas y expulsando grandes cantidades de humo, como en este caso. Héctor Peñate para TV2.